Hola, mucho gusto. Mi nombre es Rodolfo Forster. Soy el gerente de productos para HMD en Latinoamérica y tenemos una muy buena noticia hoy para Costa Rica. Estamos hoy en el lanzamiento del Nokia G60 5G. Es un producto que viene muy alineado a lo que es el espíritu conservacionista por el que siempre se ha destacado la nación de Costa Rica. Es un teléfono de punta de HMD con tecnología 5G avanzada, pero lo más importante es que es nuestro primer teléfono ecológico que estamos lanzando en la región. Es un teléfono que viene con una carcasa 100% de plástico reciclado, con un 60% en general de material reciclado y reciclable. Y es un teléfono que además tiene excelentes características técnicas, como ya dije, 5G, todas las cosas que se han dado a la marca Nokia, como el tema de calidad de imagen, el tema de la pantalla, el tema de memoria y procesamiento. Es un teléfono que no va a dejar a nadie con necesidad por mejor performance y que además de nuevo está muy alineado al tema de conservación, que siempre ha sido la visión de la compañía. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Jorge González. Soy gerente regional para todo lo que es la región de Centroamérica y el Caribe en HMD. HMD es la empresa que licencia los productos Nokia. Y la verdad que hoy en día estamos acá en Costa Rica en el lanzamiento del nuevo teléfono Nokia G60. Estamos hablando de un dispositivo de gama media alta, pero con prestaciones premium. Y lo interesante de este producto es la oferta comercial que estamos trayendo al día de hoy. Va a estar disponible en el plan Ultra K2 de Colby, con cero cuota de inicial y 2.929.270 colones para el nivel incluido, en un plan de 24 meses con Colby. Adicional a eso, en los primeros 140 dispositivos que estemos entregando, le vamos a estar regalando unos audífonos, unos earbuds inalámbricos que, bueno, en definitiva complementan todo lo que va a ser la experiencia con tu nuevo Nokia G60.